Y nuevo lío en la política española cuenta de la financiación singular para Cataluña. El Partido Socialista propone a Esquerra Republicana la singularidad. Se apoya la investidura de Salvador Illa. A los republicanos en pleno debate interno no les vale la propuesta y quieren plena soberanía fiscal. El movimiento de Sánchez para conseguir que Illa sea presidente agita el panorama. Ha puesto encima de la mesa de ERC una financiación singular para Cataluña si apoya al socialista. Sus ministros y su partido repiten mensaje. Y no es una novedad porque ya aparecía en el compromiso de investidura la financiación singular para Cataluña. En el marco de una negociación multilateral es evidente que hay la oportunidad también de mejorar la financiación de Cataluña. A los republicanos en pleno debate interno no les vale. Quieren plena soberanía fiscal. Parlem de tener la clau de la caixa. Parlem de recaptar el 100% dels impostos a Cataluña. En tromba ha salido Carles Puigdemont. A través de sus redes sociales califica la propuesta de Sánchez de escándalo y chantaje para el candidato de Junces inmoral. En pie de guerra está también el PP con Feijó al frente. Una financiación que salga del escenario de la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera es una financiación abocada al fracaso. Todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico y todo lo demás está fuera de los principios básicos que hemos mantenido durante 45 años. Otra vez apelan a la calle, todo el partido dará la batalla. Usted tiene que pagar ahora el golpe de Estado y además el despilfarro de los incompetentes gobernantes separatistas catalanes. Quieren un frente común y exigen una reunión de la conferencia de presidentes.